Despídete Grábalo bien en tu cabeza Verás que todo acaba aquí Y dirán Que todo ha sido fruto del rencor Y dirán Que fui la responsable del dolor Y dirán Que digan lo que quieran Uno de ellos te conoce De la forma Que te he conocido yo No insistas más No hay quien no te crea Esta vez ya la vi venir No hay quien adorne La faena Guarda esas flores para ti Y vaina el llanto No me das pena La misma que te di yo a ti Desde hace tiempo Quiero que sepas Que seré más feliz así Venga semilla Y dirán Que todo ha sido fruto del rencor Y dirán Que fui la responsable del dolor Y dirán Que digan lo que quieran Ya no tengo la paciencia Ni las ganas Ni aguantarte ni una paz Ni una vez Ni una vez Y dirán Y dirán Que digan lo que quieran Ya no tengo la paciencia Ni las ganas Ni las ganas Ni una vez Y diré que no tuve credencia para ti Y diré que no serás capaz de ser sin mí Y diré que digan lo que quieran Ya no tengo la paciencia ni las ganas De aguantarte ni una más, ni una más Ni una más No, 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 ni una más